Por nada, reuniones otra vez en la quinta presidencial de Olivos, pero recién lo comentaba nuestro móvil Gastón Zoulage, una muy importante con infectólogos, para saber cómo se continúa con esta cuarentena. Contanos más detalles, Gastón. Así es, Gabriela, la reunión en horas del mediodía del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con infectólogos, además del ministro de Salud, Ginés González García, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, quien hace instantes, pasadas las 19, volvió a ingresar aquí a la residencia de Olivos, porque los infectólogos le recomendaron al presidente de la Nación continuar con el aislamiento preventivo, social y obligatorio, pero no hablaron de plazos, esa es la decisión del gobierno nacional. Seguramente junto al ministro de Salud, Ginés González García, Carla Bisotti, el presidente estará definiendo la fecha. En principio se habla del 10 de mayo, pero los infectólogos aconsejan que la cuarentena dure al menos dos meses. Esto nos habla, como dicen ustedes, del 20 de mayo. Habrá que ver cuál es la decisión final del presidente. El anuncio se espera para este viernes, muy probablemente a última hora, después de mantener una reunión de gabinete y la continuidad de las charlas vía teleconferencia y telefónica con los gobernadores de las distintas provincias, que ya dieron su acuerdo para la continuidad de la cuarentena, pero además le piden, como ha sucedido y habíamos adelantado ayer en el móvil desde Casa de Gobierno, el levantamiento focalizado de la cuarentena según las actividades y según las diversas regiones. Fundamentalmente los infectólogos dieron el visto bueno para aquellas localidades o incluso provincias que tengan escasa o nula circulación del virus puedan restablecer parcialmente sus actividades. Incluso hablan de provincias como Catamarca, que tiene cero casos, como Salta, que tiene tres casos, pero de ninguna manera se va a levantar la cuarentena y el aislamiento en las grandes ciudades y fundamentalmente en el AMBA, en el área metropolitana, tanto Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El conurbano es la mayor preocupación. Dicen cerca del presidente, en el conurbano se juega el partido más importante. Lo cierto entonces que este viernes, muy probablemente a última hora, se va a conocer a partir del lunes que continúa el aislamiento social obligatorio. Veremos la fecha en principio hasta el 10 de agosto, pero incluso el 10 de julio, pero hablan también los infectólogos de que podría extenderse la cuarentena hasta el final de la primavera. Ustedes. Bueno, estas fechas de las que habla Gastón Zulás nos desacomodan, nos sorprenden. Está claro, y él lo decía, son las recomendaciones, los consejos de aquellos infectólogos y todos, otro tipo de especialistas en materia de salud, que escucha Alberto Fernández para luego, Lucía Isikoff, dialogar. Lo ha hecho hasta hace un rato nada más, con organizaciones sociales, con su gabinete, y llegar a conclusiones. En un ratito, Lucía va a mostrarnos el país entero y nos va a indicar qué tipo de actividades, en qué provincias se van a empezar a liberar por rubros. Pero vamos por partes, vamos primero por el balance en Quinta Olivos hasta ahora. Bueno, el balance, Ariel. A ver, sí, como lo decía Gastón, los infectólogos recomiendan varios meses de cuarentena, la vamos a seguir teniendo, la cuarentena se va a estirar, por supuesto. La cuestión es cómo se va anunciando esto, y Alberto Fernández ya está preparando su anuncio, que podría ser mañana, porque sabemos que vence el plazo del 26 de abril, que era nuestra cuarentena administrada, vence este domingo, para iniciar una nueva etapa, una nueva etapa desde el lunes. Entonces, mientras tanto, contábamos ayer que Santiago Cafiero, con esta comisión que se armó interministerial, fue analizando los pedidos de los gobernadores, nos despedíamos anoche del programa contando que había siete provincias, que abrían algunos rubros que después las vamos a ir viendo una por una. Ya son nueve, hace un rato me confirmaron desde Jefatura que se está esperando un nuevo anuncio en el boletín oficial con nueve provincias que abren actividades. Siempre por cuenta propia, es decir, por intención propia, elevando una serie de pedidos que se apruebe el Gobierno Nacional, pero llevando naturalmente la responsabilidad a cada gobernación. Claro, porque hay gobernadores que, por ejemplo, tienen pocos casos, o tienen casos que hace varios días que no tienen casos, pero igual definen una cuarentena más rígida, lo pueden hacer. Ellos elevan sus pedidos y Nación dice sí o no en este análisis que se hizo. Lo que dicen quienes frecuentan a Alberto Fernández en los últimos días, y sobre todo hoy, es que el presidente habla del temor a que una chispa dispare los contagios. Y usó esta metáfora varias veces, porque lo que dice es, los argentinos hicimos un gran esfuerzo en llegar a esta altura, y la verdad es que uno mira con atención lo que ha pasado en geriátricos, lo que ha pasado en hospitales, y lo que puede llegar a pasar en el transporte público. Y lo más riesgoso de todo es que las consecuencias tardan muchos días en llegar, porque puede haber un contagio o pueden estos famosos asintomáticos que están por la ciudad, y de repente los casos se pueden disparar. Entonces, mucha cautela, el presidente insiste en que la cuarentena tiene que ser rígida, tiene que seguir rígida, y sobre todo en las ciudades no hay posibilidad alguna de que esta cuarentena se flexibilice. Fijate, Lucía, que en Río Negro, donde hay cuatro localidades de las que hablamos con transmisión local, dieron marcha atrás con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, ellos no llegaron a establecer, y esto que marcaba de los geriátricos, es otro diario del lunes que tiene la República Argentina, es otro diario del lunes que tiene este sector, esta parte del mundo, de lo que ha sucedido en Europa.